Hola que tal a todos, bienvenidos amigos al especial de 100 mil suscriptores Hoy amigos pues no quiero hacer esto rutinario, lo mismo de siempre Así que pues hoy estoy en el camión que ustedes saben obviamente que es el preferido mío Decidí hacer esto amigos nuevamente manejando conforme me gané la placa Que pues es lo que les voy a mostrar ahora al final Ahora lo que quiero es como darles unas pequeñas palabras a todos ustedes amigos En agradecimiento a todos ustedes por siempre estar ahí Así que pues bueno amigos aquí tenemos el T-800 Y pues vean tenemos la carrocería viene así como tapado ahí con unas cosas verdes El dueño de este vehículo es Truck Molano Allá abajo en la descripción del video toda la información sobre el vehículo Listo amigos así que sin más decir yo voy a arrancar Hoy no importa el viaje, hoy no importa absolutamente nada Hoy estamos todos felices amigos por este gran logro pues para mí Que por supuesto es de todos ustedes Primero que todo pues quiero agradecerle al apoyo de todas las personas De todas las personas que están aquí ya somos 106 mil Si no estoy mal 106 mil suscriptores O sea absolutamente a todos ustedes a cada uno que siempre están ahí pendiente de los videos Muchas gracias por todo el apoyo También a nuestro amigo Yeko Yo creo que pues él hizo parte del crecimiento del canal Desde que tenía como 700 suscriptores Esta historia pues yo creo que no se las había contado Desde que tenía como 700 suscriptores Él me contactó y pues empezamos a grabar Entonces esto también es como un logro gracias a él amigos Siempre fui de la mano de él Ahora pues ya no es que grabemos así de mucho Pues porque ya sabrán amigos Tendrá otras ocupaciones personales y toda la cosa Pero siempre fue como esa persona que siempre estuvo ahí Pues que en realidad le agradezco muchísimo Por ese gran apoyo que siempre me brindó Porque pues es un canal tan grande amigos Estaba ayudando a un canal de 700 suscriptores Entonces eso es algo que representa pues no sé amigos Como humildad y esa gran persona que es nuestro amigo Yeko Y pues sí amigos a todos, a cada uno de ustedes También amigos agradecerle a la familia A Fález, a Guzzi, a Chan, a Nico, a Zitzenon, a JBR A Rodolfo, a Hama A todas las personas que siempre estuvieron ahí A José, Soy Diano Que pues uy fueron amigos que los conocí desde que empecé en Youtube Entonces sí son personas que marcan la vida de uno amigos por siempre Que pues siempre estuvieron ahí No le importaba pues que tuviera pocos suscriptores Aún así me acompañaban amigos a todos los videos de GTA V Las locuras que se nos ocurrían No solo se me ocurrían a mí Chan, Nico, todos, todos amigos aportaban las ideas Por lo menos lo de las actividades Siempre Nico se encargaba Y siempre todos amigos Eso era una locura gigante Porque imagínense que nosotros sacábamos todos los domingos O sea los domingos que eran de familia y toda la cosa Los sacábamos para ponernos a grabar Durábamos toda la tarde grabando los videos de toda la semana Porque recuerdan que hubo un tiempo que yo subía videos de GTA V Toda la semana de GTA V y Eurotruck O sea sacábamos el domingo y durante toda la tarde Nos poníamos a grabar para eso amigos Para crear contenido para todos ustedes Entonces sí ellos también fueron de gran apoyo Pues para que este canal se elevara a tal punto amigos Para que estemos ya hoy con 100 mil suscriptores Tardé que como dos años más o menos Llegando a... sí dos años Dos años tardé llegando a los 100 mil suscriptores Fue un apoyo demasiado impresionante A mí se me hizo que pues llegué bastante rápido Y pues sí amigos Y también al empeño que siempre le pongo Porque todos los días amigos Todos los videos vienen con muchísimas muchísimas energías Siempre tengo la mejor energía amigos Siempre que inicio a grabar O sea me olvido de absolutamente todo Todo lo que hago aquí Lo que digo Lo digo con mucho amor amigos Olvido absolutamente todo Si tengo problemas personales Todo se me olvida cuando estoy grabando ¿Por qué amigos? Porque es algo que me gusta Algo pues por lo que llevo ya luchando dos años Y que pues gracias a Dios y a todos ustedes Me ha ido muy bien Y pues amigos la placa Les comento ya sobre la placa Ya di como todos los agradecimientos Más o menos en cuatro minutos que llevamos Yo creo que pues ya los mencioné a ustedes A la familia de los 100 mil suscriptores Mencioné a las personas que siempre hicieron Fue aparte de mi equipo Mencioné a Checo Que pues también fue gran importante Gran importancia para el canal Y pues ahora ya la placa Me llegó hace como tres días Cuatro días Pero que pensaba hacer Pues Fález Que pensaba hacer Fález Pues amigos no sé En realidad tenía la duda De hacer el especial Porque yo dije No pero pues si no muestro la cara No vale mostrar la placa Porque pues no Entonces amigos Ahí está la otra pregunta Que ustedes tanto se han hecho Y se las voy a responder Y espero que ya les quede claro Absolutamente todo Espero que todas las personas Que siempre me preguntan eso Pues se vean este video Y pues escuchen la respuesta Lo de la cara Siempre ha sido mi proyecto Amigos Desde que inicié en Youtube O sea desde que inicié en Youtube Siempre he querido hacer eso Amigos Lo que pasa es que cuando la muestre Ustedes van a entender El por qué amigos Ustedes van a entender El por qué Me demoré tanto En mostrarla O sea por qué Porque tengo Voy a Voy a El proyecto que pienso hacer Cuando pase eso Es como algo así Grande Entonces Que no les pienso adelantar Absolutamente nada Porque pues como les digo No me gusta adelantar nada Porque uno no sabe Que puede ocurrir de aquí a allá Pero si amigos Lo de la cara está firme No sé si se haga este año No pienso decirles fechas Pero eso De que voy a mostrar la cara Lo voy a hacer amigos Tengan la plena seguridad Esperemos de que pues este año Nos vaya Nos vaya muy bien Y pues podamos hacer ese Y podamos cumplir ya ese logro Porque pues vean amigos Ya nada más falta mi cara Ya llegamos a los 100 mil Suscriptores Pues ya queda mi cara Ya todo el mundo Cuando llegué a los 100 mil Todos empezaron a decir Vale ya muestra la cara Si amigos Eso lo pienso hacer Yo creo pues Si por mi fuera Mostrarla a final de este año O sea si Si todo Todo se me da Mostrarla este año Y si no Por tardar A comienzos del próximo año Ya les di fecha amigos O sea Finalizando este año Si no A comienzos del otro año Eso serían las fechas Más o menos En las que pienso Hacer eso No lo quería decir Pero pues bueno Ya se me zafó Entonces si amigos Sin más decir Pues muchas gracias Muchas gracias En realidad espero que Que este apoyo Siga contando con el apoyo De todos ustedes Sea para este O sea para cualquier juego Del canal Siempre me gusta Ustedes saben que la variedad También siempre me ha gustado Entonces si se sube Un nuevo juego al canal Espero el mismo apoyo De siempre Ya saben amigos Como lo dije anteriormente Todos los videos Llevan todo Llevan todo mi energía Todo mi positivo Mi positivismo Perdón Todo mi positivismo Y entonces pues eso era Lo que les quería decir Muchas muchas gracias Este logro no es mío Amigos Este logro Es de todos Este logro Es de absolutamente Todos nosotros Y pues para rematar Esta noche Tenemos el convoy Ese que pues Pienso ponerle así Convoy especial 100 mil suscriptores Porque pues si ya estamos En estas Entonces ya saben amigos Ahí en el canal Está la invitación Del convoy Ahí en el canal Está 7 y 30 PM Hora colombiana Si no saben su horario Lo buscan en un convertidor De horarios Uy esperen 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 Que ya me metí Tremenda buñeleada Ahí A ver amigos Buscan un convertidor De horarios En google Y listo Brevia amigos Ahí encuentran Ya su horario Para celebrar Estos 100 mil Junto con todos ustedes Que son mi familia También Y ahora si amigos Sin más decir Los dejo Con la placa Ahí la tienen Se las voy a mostrar Desde que la abro Y pues absolutamente Todo amigos Ahí la tienen Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil